Los científicos luchan contra el reloj para vacunar a la población contra el COVID-19. En todo el mundo, el virus ha cobrado ya más de 2 millones de vidas y ha infectado a más de 100 millones de personas. Sin embargo, a pesar de la protección que ofrecen estas vacunas, muchos todavía tienen dudas sobre su efectividad. No sé si creer en las noticias o en lo que dice la gente, ¿sabes? Tengo mis dudas. Quiero saber cómo va a afectar mi sistema inmunológico. No veo por qué vacunarme contra algo que tal vez nunca contraeré. El escepticismo sobre la efectividad de la vacuna es palpable tanto en Los Ángeles como en pequeños pueblos en Virginia del Oeste. El problema es que si algo va mal y contraes el virus, ¿entonces qué? Sin embargo, expertos descartan preocupaciones. La doctora Tosin Goyi es experta en enfermedades infecciosas. No vas a contraer COVID-19 por la vacuna. No es un virus vivo. Aunque las vacunas son nuevas, la tecnología utilizada para fabricarlas no lo es. Inicialmente fue creada para pacientes con cáncer, entonces no es como si hubiéramos desarrollado esta tecnología el año pasado para combatir el COVID-19. Es algo que ya ha existido y cuando surgió la oportunidad simplemente tomamos ventaja de los estudios. La preocupación y el escepticismo es tal que la Organización Mundial de la Salud decidió publicar una página web sobre los mitos y realidades de la vacuna. Quien puede contraer COVID-19 pueden ciertos alimentos proteger contra el COVID o los suplementos dietéticos o las vitaminas. La OMS dice que no hay evidencia sobre ello. Y luego existe la idea de que estas vacunas pueden alterar tu código genético. Destruirá tu ADN y te convertirás en un transhumano porque están poniendo nanopartículas en la vacuna. Las vacunas Pfizer y Moderna enseñan a nuestras células a producir una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro cuerpo. No está cambiando tu ADN. La gente piensa, oh, me va a cambiar y es por eso que tomo estas fotos. No está integrándose a tu ADN. No, no está cambiando quién eres. La OMS pide ahora acabar con los mitos sobre las vacunas por medio de masivas campañas de educación pública. Los expertos no se cansan de insistir de que las vacunas, junto con esfuerzos de prevención, como lavarse las manos, usar mascarillas y el distanciamiento social, pondrán fin a la pandemia. Natalia Jiménez, Voz de América.